Sobre un tema que hemos seguido aquí de cerca ya desde hace varios días, hemos estado muy, muy atentos y atentas al caso de los dos jóvenes, fíjese, perdón que me detenga un segundito, dos jóvenes tapatíos que están en la cárcel por un error de USA, como dice la página de Facebook. ¿Y qué cosa pasa en México? ¿Qué señales se mandan desde la justicia que se libera al capo de capos y que no se libera a dos jóvenes tapatíos que llevan más de nueve meses ahí en un contexto donde claramente son inocentes y que han estado en la cárcel por un error en donde un señor compró una camioneta que fue incautada en Estados Unidos y que quedó un paquete de cocaína y al comprar legalmente esa camioneta se la trajo a México, se la dio a su hijo, el hijo invitó a su amiguito para ir a un torneo a Sinaloa de fútbol y en el camino los detuvieron, les incautaron esa cocaína y hoy queda bastante claro que es una situación trágica de estos dos muchachos. Así que, por un lado, Caro Quintero, el capo de capos, prófugo o libre o liberado, y por otro lado, dos jovencitos tapatíos que no han logrado que la justicia termine su tarea, que la está haciendo desde hace meses, pero que falta la parte fundamental que es precisamente la consecuencia de esclarecer un tema que los involucró y que los mantiene en la cárcel. Teníamos la entrevista con Luis Noriega Ardorica, el abogado de Sergio Alejandro Torres Duarte y Julio César Moreno Guzmán, los jóvenes tapatíos en la cárcel de Mazatlán. Ya mañana retomamos el tema y seguiremos de cerca esta historia que nos ha ocupado en diferentes momentos y a lo largo de los últimos días. Nos vamos con esto por lo pronto. Gracias por estar aquí esta mañana. Nos despedimos con esto que es parte de lo más importante de lo que una mañana como esta informamos para usted. Gracias por ver el video.